Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal Hoy os traigo 4 recetas de pollo fáciles y deliciosas Primero un pollo con espárragos Unas brochetas de pollo Unos burritos de pollo y para terminar un fiambre Vamos a empezar por el pollo salteado con espárragos Pues lo primero que vamos a hacer es cortar las pechugas en cuadrados medianos Ahora los apilimentamos sin pasarmos con la sal Así para que tenga sabor Pelamos los ajos, le vamos a quitar el germen Que es la parte verde que suelen tener en el centro Y nada, lo picamos en trozos más bien finos Pero a grosso modo, tampoco hace falta que sean muy pequeños Y se los añadimos a las pechugas de pollo que tenemos ya troceadas Vamos a picarlo todo La vamos y picamos también un poquito de perejil Y también se lo vamos a añadir Podéis utilizar también otra hierba o especia que os guste Cilantro también le va muy bien Yo voy a echarle un poquito de perejil Y además de orégano que me encanta Así que nada, se lo añadimos al pollo Y como os decía, el orégano Así, una cucharadita aproximadamente Y también se lo añadimos Ahora, vamos a mezclarlo Lo mezclamos así Y vamos a añadirle el zumo del limón Yo lo voy a hacer directamente, ¿vale? Si es que hay alguna pepita del limón, quitarla Bueno, pues así, con ayuda de un tenedor Exprimemos directamente Con el zumo de medio limón será suficiente Si no tenéis limones, por supuesto También podéis utilizar limas Bueno, pues le echamos el zumo Y vamos a reservarlo Mientras hacemos los espárragos en la sartén Mientras tenemos el pollo macerando Con todos los ingredientes y con el zumo del limón Hemos lavado los espárragos Y vamos a quitarle el tallo La parte más leñosa Así, cuando veáis que cambia de color Lo tenemos Dependiendo del espárragos Estará antes o después Quitamos la parte, como os digo, más leñosa La desechamos Y el resto Lo vamos a cortar Dependiendo del tamaño En dos o en tres trozos Así Ponemos una sartén al fuego Que sea suficientemente amplia Como para que nos entre el pollo Y vamos a añadirle Una cucharada De aceite de oliva Como veis, la sartén es antiadherente Si no tenéis antiadherente Intentar que no se pegue, ¿vale? Ya que no le vamos a añadir Que casi aceite Y si no, se nos pegaría Bueno Vamos a dejar que se caliente bien Y cuando esté bien caliente Añadimos los espárragos Que tenemos limpios y cortados Ya tenemos la sartén caliente Y añadimos los espárragos Echamos todos los espárragos Y los vamos a salpimentar un poquito Una pizca de sal No mucha Y también pimienta Y a fuego medio alto Vamos a dejar que se vayan haciendo Los vamos salteando un poco Moviéndolos De tal forma que se hagan Que se estén hechos Pero que todavía estén un poco duritos Los dejamos un poquito más Y los retiramos Pues después de unos tres minutos Los tenemos Así que los sacamos Y los retiramos Los vamos a reservar Ahora en la misma sartén Y sin añadir nada de aceite Echamos el pollo Así Ponemos el fuego A fuego medio alto Y vamos a ir moviéndolo Para que no se nos queme Y al mismo tiempo Que se vaya haciendo Que se dore por fuera Pero que nos quede jugoso por dentro Tenemos que ir moviéndolo Sobre todo Para que no se nos queme El ajo Y como os digo A fuego medio alto Así Y ya Empieza a oler de maravilla Pues después de cinco minutos Vamos a bajar el fuego Y una vez que esté dorado Comprobamos Por ejemplo Lo partimos a la mitad Para ver Que el pollo Está hecho Pero que está jugoso Ahora Lo tenemos así Vamos a añadirle Los tomates Simplemente Vamos a saltearlos Un poquito He cogido cuatro tomates Y lo partido En cuatro Y nada Simplemente queremos Que se calienten un poco Pero que queden duros Que al comerlos Que queden todavía duritos Añadimos los tomates Los salteamos Nada Ni un minuto Un poquito Así Además el tomate Nos va a quedar buenísimo Me encanta Así Que vaya soltando Un poquito de jugo Y por último Añadimos Los espárragos Que habíamos salteado Anteriormente Dejamos Tres Cuatro minutos Aproximadamente Para que se termine De hacer todo Y se integren Todos los sabores Y tenemos Un plato Diez Os aseguro Que como habéis visto Apenas tiene grasa Y está Buenísimo Es que mirad Que pinta tiene Probamos Por si hace falta Añadirle un poquito Más de sal Y nada Apagamos el fuego Y listo para comer Lo primero que vamos a hacer Es preparar Una especie De marinada Que es donde vamos a echar El pollo Troceado Para que quede Jugoso Para que quede sabroso Y lo vamos a dejar Aproximadamente 20 minutos Pelamos los ajos Como veis aquí Y les vamos a quitar El germen Ya sabéis Que el germen Es lo que hace Que repita Ya sabéis El tallo que tiene Aquí En el centro Quitamos El tallo Y lo echamos En un mortero Y lo vamos a machacar Que no tenéis mortero Lo podéis aplicar A cuchillo Dejándolo muy fino O en una procesadora De alimentos Bueno Quitamos el germen Y Machacamos Majamos Vamos a añadirle Una pizca de sal Aquí mismo En el mortero Y ahora Trituramos Mirad Aquí ya tengo Majado El ajo Lo hemos machacado Y aquí En el mismo mortero Vamos a seguir Añadiéndole Los ingredientes En este caso Comino En polvo Las especias Son un poco opcionales Son las que más os gusten Pero el comino Le va perfecto Media cucharadita De las de postre Le añadimos También Pimentón Ya sabéis Que puede ser Tanto pimentón dulce Como picante A vuestro gusto Media cucharadita Será Suficiente Mezclamos Así un poquito Y vamos a añadirle El zumo De medio limón Lo añadimos Bien Y mezclamos Así vamos a aprovechar Todo lo que tenemos En el mortero Vamos a añadirle también Un poquito De pimienta Recién molida Una pizca Y finalmente Vamos a echarle Dos cucharadas De aceite de oliva Al ser posible Virgen extra Vamos a medirlas Una Y dos Y esta mezcla La vamos a echar En un bol amplio Para añadirle después El pollo Pues nada Mezclamos bien Ya tenemos todo Aquí tengo un bol amplio Y aprovecho todo Y lo echamos en el bol Pues una vez que tenemos La mezcla En la que vamos a marinar El pollo Vamos ya a trocear El pollo Como os haya comentado Voy a utilizar Muslos deshuesados ¿Por qué muslos? Porque resultan mucho más jugosos Le hemos quitado la piel Y vamos a trocearlos En trozos cuadrados No muy grandes Para que luego Podamos pincharlo En la brocheta Lo único Intentando que sean Más o menos Del mismo tamaño Como veis Aquí Para que luego Se puedan pinchar Fácilmente En la brocheta Bueno Pues vamos cortando Así ya sabéis Siempre limpios De piel y huesos Que no queréis muslos Podéis utilizar perfectamente Pechuga Pero como os digo Con el muslo Va a quedar Mucho más jugos Bueno Quitamos los huesos Y vamos troceando Todo el pollo Ya tengo todo el pollo Troceado Así que ahora Voy a añadirle Una pizca De sal Y lo vamos a añadir A la marinada Lo movemos un poco Así Y ahora ya Lo metemos dentro Como os digo De la mezcla Que habíamos preparado Anteriormente Lo echamos todo Y con la ayuda De una cuchara Vamos a mezclar Mezclamos Para que se impregne Bien El sabor De todos Los ingredientes Y lo vamos a guardar En el frigorífico Unos 20 O 30 Minutos Y ya veréis Que rico Nos va a quedar Luego ya después Vamos formando Las brochetas Con las verduras Bueno Una vez Como os digo Que lo tenemos Bien mezclado Al frigorífico 20 minutos Mientras tenemos El pollo En el frigorífico Y está cogiendo El sabor De todas las especias Vamos a cortar El pimiento Lo primero Que tenemos que hacer Es lavarlo Y luego después Vamos a cortarlo En cuadraditos Para poner en la brocheta Lo limpiamos Le vamos a quitar El resto De pepitas Y la parte Esta blanca Que tienen Así Y ahora Como os digo Lo vamos a cortar En cuadrados Aproximadamente De este tamaño Como veis aquí Vamos a recortar Un poquito Estos recortes Por supuesto Que nos valen Para cocinar Bueno Pues yo creo Que de este tamaño Es el adecuado Así que cortamos El pimiento rojo Con el pimiento verde Vamos a hacer lo mismo Lo vamos a cortar En cuadraditos Todos Intentando que sean Del mismo tamaño Del mismo modo Lo lavamos Y le vamos a quitar Las semillas Para que no piquen Y en este caso Como es un pimiento Verde italiano Lo vamos a cortar También en cuadraditos Los recortes Ya sabéis Que los guardamos Bueno Yo creo que de este tamaño Es el adecuado Así Y para terminar Vamos a utilizar Medio tomatito De estos Para cada brocheta Si os gusta más Podéis añadirle más Pero yo creo Que con medio Que pondremos al final Será suficiente Ya sabéis Que también Perfectamente lavados Los cortamos a la mitad Y lo reservamos Para montar luego Las brochetas Ya hemos tenido 20 minutos La carne en el frigorífico Con la mezcla De especias El ajo El zumo Y el aceite Y las verduras Que las tenemos aquí Cortadas Vamos a añadirle Una pizca de sal A las verduras Y ahora vamos a montar Las brochetas Cogemos Un palo De brocheta Por cierto Esta receta Nos vale también Perfectamente Para hacer a la parrilla Bueno Pinchamos Y vamos a introducirlo En la parte De fuera Vamos a ponerle En este caso Un pimiento Un trozo de pimiento rojo Así Vamos a ponerle Otro trozo de pollo Un trozo De pimiento verde Como veis Es ir intercalando Y haciendo presión Un consejo Si las brochetas Las vais a hacer A la barbacoa Tenéis que mojar El palo Para que no salga Artiendo Lo dejáis Un poquito en agua Luego lo sacáis Y después Vais formando Las brochetas Y así No va a salir Artiendo Si lo hacéis En casa A la sartén O en la plancha No es necesario Bueno Vamos formando Las brochetas Como veis aquí Es muy sencillo Si veis que un trozo Es un poquito grande Pues lo podéis doblar A la mitad Pero como veis Es muy muy sencillo Y además Nos van a quedar Unas brochetas Muy muy jugosas Vamos con intercalando Así Y formando Nuestras brochetas Vamos a terminarla Con un tomatito Así Bueno Ya tenemos aquí una Podéis echarle Más pollo Menos cantidad de pollo Incluso cebolleta Yo si utilizáis cebolleta Recomiendo que utilicéis Como os digo No cebolla Cebolleta Mirad aquí ya tenemos Una La vamos colocando En un plato Y hacemos lo mismo Con el resto Hasta que se acabe el pollo Pues fijaros Aquí ya tengo Todas las brochetas En función del tamaño Os van a salir Entre 6 y 8 unidades Ahora Vamos a guardarlas En el frigorífico Para que esté un poco frío Y mientras tanto Ponemos a calentar la sartén Y vamos a marcarlos En la sartén Ya sabéis Como os recuerdo Que también lo podéis hacer A la brasa O a la parrilla Pues aquí tengo Una sartén Una parrilla Que he calentado bien Y la he engrasado un poco Con aceite de oliva Le he echado un poquito Le paso un papel Para quitar el exceso Y como os digo Tiene que estar bien Bien caliente Para que no se peguen Nuestras brochetas O utilizar en este caso Una sartén antiadherente Lo que queráis Ahora vamos colocando Las brochetas Y bajamos al fuego A fuego medio Ponemos las brochetas Vamos a hacerlas por tandas Vamos a poner tres Dejamos que se hagan Por un lado Y le damos la vuelta Pues después de un rato Cuando veamos Que el pollo Empieza a estar blanquecino Por la parte de arriba Es el momento De darle la vuelta Con mucho cuidado De no quemarnos Le damos la vuelta Y ya sabéis Que a fuego medio Vamos a dejar Que se dore también Por el otro lado Y fijaros ya Que buena pinta tiene Si veis que se queda Un poco seco Podéis añadirle Un poquito más De aceite de oliva Así que nada Vamos a bajar Un poquito el fuego Y dejamos que se termine De hacer por el otro lado Pues después de un rato Como veis Ya ha cambiado de color Y lo tenemos listo Para sacarlo Ahora lo sacamos A un plato Y dejamos que repose Unos 5 o 10 minutos Y lo tendremos listo Para comer Mientras tanto Vamos haciendo La siguiente tanda Ponemos a hervir Abundante agua Y cuando empiece a hervir Le añadimos la sal Y la pechuga de pollo Y vamos a dejar Que se cocine Durante unos 25 o 30 minutos Hasta que esté bien hecha Mientras se nos cuece El pollo Vamos a cortar Los pimientos En tiras En juliana Y con la cebolla Haremos lo mismo Lo cortaremos En juliana fina Después de 25 minutos Ya tenemos El pollo bien cocido Así que lo vamos a sacar Y lo vamos a picar Vamos ahora cortando La pechuga de pollo Que está perfectamente cocida Como veis Con la ayuda De un tenedor Y de un cuchillo Para no quemaros ¿Vale? Y la vais Desmenuzando En una sartén amplia Ponemos al fuego Con un chorrito De aceite de oliva Añadimos Las verduras cortadas Una pizca de sal Y vamos a dejar A fuego Medio alto Hasta que empiecen A estar blanditas Después de pocos minutos Ya tenemos La verdura al dente Es decir Está un poco dura Si os gusta más hecha Dejarla unos minutos más Vamos a añadirle Unas cucharadas De salsa de tomate O tomate frito Así Y mezclamos bien Le añadimos Una cucharada sopera Del sazonador De burritos Que podéis encontrar Prácticamente En cualquier supermercado Y vamos A mezclar Y ahora por último Le añadimos La pechuga De pollo Que teníamos cortada Si queréis Que os quede una salsa Mucho más picante Y mucha más rica Podéis añadirle Unos jalapeños Que le van perfectamente Y así sería más parecida A la receta original De los burritos mexicanos Mezclamos todo bien Dejamos que se caliente Y ya tendríamos lista La mezcla de los burritos Vamos ahora Con la salsa De aguacate O guacamole Partimos El aguacate De la mitad Que tiene que estar Bien maduro Y le vamos a quitar La carne Y la vamos a echar En un mortero Yo me ayudo De una cuchara Y si está maduro Sale perfectamente Sale entero Aprovechamos todo Vamos a aplastarlo Así un poquito Le vamos a añadir Unas gotas De zumo De lima Para que no se oxide Si no tenéis lima También podríais utilizar Limón Y Seguimos trabajando Hasta que nos quede Una mezcla Suave Le añadimos Un par de cucharadas Así De la cebolla Que hemos cortado Con dos yo creo Que son suficientes Cucharaditas De las de postre Y ahora terminamos De mezclar bien Y ahora ya por último Le voy a añadir Unas hojas De cilantro Fresco Recién picado Y ya tendríamos Esta mezcla De guacamole Que le va a perfectar A los burritos Ahora vamos a calentar Las tortitas Ponemos una sartén Al fuego Cuando esté caliente Añadimos las tortitas Dejamos 15 segundos Por un lado Y le damos la vuelta Y dejamos Otro 15 segundos Por el otro Y ahora ya vamos A montar Nuestros burritos Con las tortitas Ya calientes Ponemos Una cucharada Del relleno Así En el centro Fijaros Que buena pinta Le añadimos Un poquito De nuestra salsa De aguacate Así Si nos gusta El aguacate Podéis prescindir Perfectamente De él Y ahora le damos Forma Al burrito Cerramos De los laterales Como veis aquí Y ahora Una vez que hemos cerrado Lo llevamos Y fijaros Cerramos bien Y ya tenemos Hecho Nuestro burrito Y así haremos La cantidad Que queramos Ahora vamos a partir A la mitad Y os enseño Como nos ha quedado Por dentro Que os aseguro Que huele De maravilla Y fijaros Que buena pinta Echamos El pollo Que como veis Está troceado En trozos grandes En un bol Amplio En este caso Podéis utilizar O pechuga O muslos deshuesados El muslo Nos va a quedar Más jugoso Vamos a añadirle A este pollo Sal Y mezclamos Vamos a añadirle También Un poquito De pimienta Y vamos Mezclando bien Una cucharadita De las de postre De Ajo en polvo Así Y Mezclamos bien Para que no se reparta Por todos los sitios Y también De cebolla En polvo Así Y Seguimos Mezclando Y además Como media Cucharada Cucharadita Perdón De pimentón Dulce Si tenéis Pimentón Ahumado También se va Perfecto Ahora Mezclamos bien Y vamos a guardar En el frigorífico Aproximadamente Media hora Para que coja el sabor De todos los ingredientes Después lo vamos a triturar Muy bien Por una procesadora De alimentos Y le añadimos El resto de ingredientes Pues después de media hora Reposando en el frigorífico Vamos a triturarlo Muy bien Hasta conseguir Una masa Como si fuera carne picada Vamos a hacerlo En este caso Como mi procesadora Mi picadora Es muy pequeña Tengo que hacerlo En varios golpes Echamos así Y vamos a triturar Y hacemos lo mismo Con todo Vamos a picar bien Pues aquí tengo Triturada la mitad Como veis Esta es la textura Que tiene que tener Quito esta mitad Y trituro el resto Ahora que ya tenemos Todo el pollo picado Como veis Lo he echado de nuevo En el bol Vamos a terminar De añadirle Todos los ingredientes Aquí tengo El huevo batido Que se lo echamos Y mezclamos bien Así Vamos mezclando todo Añadimos también Y también un poquito De perejil Fresco picado Voy a echarle un poquito Mezclo Y si hace falta Le añadimos más Ya el resto De ingredientes Echamos de poco en poco Y vamos mezclando Para que no se queden Todos en el mismo sitio Como veis Voy a echar las aceitunas Enteras Pero podréis cortarlas Si queréis En rodajas Vamos a echar todo De poco en poco Y hacemos lo mismo Con los pimientos Y los pistachos Acordaros Que si no queréis Los pistachos Pueden ser opcionales Lo que pasa Que le dan un sabor Muy bueno Y un toque muy especial Y por ejemplo Este fiambre Es perfecto Para navidades Un entrante casero Fácil Y además Económico Y que le gusta A todo el mundo Por último Perdón Los pimientos En tira Que le van a dar Color Y además El rico sabor Del pimiento Terminamos de mezclar todo Y lo vamos a meter En papel film Vamos a hacer un rulo En papel film O papel transparente De cocina Como aquí veis He puesto dos trozos De papel film O papel transparente Encima de la mesa Uno encima del otro Un poquito montados Echamos el relleno Así Aprovechando como siempre Todo Y ahora vamos A redondearlo un poquito A hacer un cilindro con él Nos mojamos las manos Ligeramente Con agua Y como os digo Vamos a hacer Un cilindro Pero no queremos Que nos quede muy grueso Y lo que veáis Que sobresale Por ejemplo Las aceitunas O los pistachos Meterlo un poquito Para adentro Bueno Hacemos un cilindro Apretando un poquito Como os digo Así Ahora vamos a echarle Como otra media cucharadita De pimentón por encima Muy poquito ¿Vale? Así Suficiente Y ahora Cerramos el papel film Haciendo presión Que no queden huecos Y vamos a hacer Una especie De caramelo Apretamos bien Agarramos de los lados Y como os digo Hacemos un caramelo Así Estirando Haciendo presión Y vamos a ponerle Otro papel film Pero ahora esta vez De esta forma Aquí tengo colocado Como veis Dos trozos de papel film Un poco montados Por el centro Y ponemos de nuevo Encima Y Del mismo modo Que antes Hacemos El rulo ¿Por qué le vamos a poner Tanto papel film? Porque no queremos Que pierda la forma Y por otro lado Tampoco Tiene que entrarle Agua a la pieza Bueno Hacemos así Apretamos Intentando Como veis Como veis Que no quede Ningún hueco Y si en algún momento Veis Que se ha formado Alguna burbuja de aire Con la ayuda De una puntilla Pincháis Así Como os digo Para que no quede aire Y Seguís formando el rulo Cuando ya veis Que está bien apretado Le hacemos Un nudo En los laterales Y apretamos bien Y hacemos lo mismo En el otro lado Y de nuevo Vamos a cubrir Con otro trozo De papel film Como os digo No queremos Que le entre Agua dentro Por otro lado Yo ya he puesto A calentar Al mínimo Una cazuela Con agua Donde nos entre Este rollo Vamos a apretar bien Así Y tapamos de nuevo Con otro trozo de papel Aquí tengo el film De nuevo Ya sabéis Que es para que no le entre Agua a la pieza Aún así Imaginaros Que por lo que sea Os entra agua No os preocupéis Que no pase nada Tan solo sería secarlo Pero Si evitamos que pase Pues mejor Bueno Ya tenemos el rulo Y ahora tenemos Que cocerlo Aquí tengo ya Una cazuela Con agua hirviendo Como os había dicho Una vez que empiezan A salir las burbujas Por dentro Bajamos el fuego Al mínimo Ya que no tiene que hervir Y además Vamos a introducir dentro Nuestro fiambre Una vez que hemos metido El fiambre en el agua Como veis Con las burbujitas Si veis que flota Tenéis que ponerle Un poquito de peso Encima Podéis ponerle Una tapa O por ejemplo Un cazo Lo que queráis El cazo Es que tiene que estar Cubierto de agua Perfectamente Ahora vamos a dejar Así Como os digo Sin que llegue a hervir Durante una hora Después de una hora Lo sacamos del agua Dejamos que se atempere Y ya lo podemos guardar En el frigorífico Lo vamos a dejar De un día para otro Para que se enfríe bien Así que como os digo Lo sacamos del agua Dejamos que se atempere Y al frigo Unas 12 horas O hasta el día siguiente Pues aquí tengo El fiambre de pollo Que lo he dejado 12 horas O de un día para otro Dentro del frigorífico Ahora le quitamos La primera capa de plástico Vamos a ayudarnos Las tijeras Y ya podemos cortarlo En lonchas Bien finas Si por algún casual Veis que se ha metido Agua dentro Porque a veces pasa Simplemente tendréis Que secarlo bien Lo ponéis sobre Un paño limpio Lo secáis bien Y lo tenéis listo Para cortar Bueno Vamos a quitar La primera capa De plástico Y como no lo voy a cortar Todo La segunda Se la voy a dejar Y ahora Como cualquier fiambre Pues tendréis que cortarlos En trozos finos Voy a quitarle Esta parte Es la primera Pero mirad ya Que pinta tiene Para que lo veáis Si tenéis Una corta fiambre Pues perfecto Si no En este caso Yo con un cuchillo De sierra Lo cortamos Lo más fino posible Pero fijaros Que pinta tiene Y nada Lo tenemos listo Para comer Como habéis visto Es muy sencillo Como siempre Espero que os hayan gustado Las recetas Y ya sabéis Que nos vemos Dentro de un poquito Con más recetas nuevas De la compra Ahí está Gracias por ver el video.